Camillero. Camillero. ¿De Camillero? Sí. ¿Y no sabe usted por qué lo cancelaron? No. ¿Usted cumplía su trabajo? Sí. Yo, le voy a decir la verdad, como, sí. ¿Y así qué? Sí, yo, yo cumplía con mi trabajo. ¿Usted cumplía con su trabajo? ¿En qué área usted estaba? No, aún no lo tenía rotativo. Estaba fijo de tarde, pero rotativo. ¿Pero en qué área? Yo, como le digo, rotativo, es que no tengamos área fija. ¿Cómo usted se siente en esa situación tan rápida así? Bueno, por un lado, yo me siento bien, porque, como estamos todavía, por otro lado, me siento más, porque no podían hacer eso, tenían que hablar con tiempo. Y aquí, cada vez hace reuniones y reuniones, nunca le decían a uno lo que iba a pasar. Aunque sea cosa del gobierno, esto, eso está más. ¿Me entiendo? ¿Usted cree que debió haber un aviso? Sí. Había que haber un aviso para todos, hay que avisar. ¿Qué tiempo tiene usted laborando? Yo tengo ocho años laborando. Venía aquí en la institución. Luego, ¿cómo vuelve? Le digo. Esa es la de tu mamá. ¿Entiendes? Ellos supuestamente van a llamar gente por el hospital. No le han dicho a los trabajadores cómo es. Bien. Pero antes de llamar a la gente a trabajar aquí, tienen que decirles, por lo menos, yo te voy a dar una carta, te voy a hacer esto. Que supuestamente es hasta que haya más personal. Y aquí hay un sistema en esto. Que cuando el personal sale, no vuelve. Entonces la liquidación, ¿le hablaron de liquidación o algo? Todavía no han dicho nada hasta que no den la carta, porque tengo que venir el viernes a ver qué hagan. ¿Y qué justificación le dieron ellos de por qué lo votaron? ¿No le dieron ninguna? Todavía no han dicho nada. Porque ellos lo único que dicen es que tú eres político y que la política es lo que hacen. Porque cada vez que llega un gobierno, hacen eso. ¿Y su nombre? ¿Su nombre? El nombre es Pedro Antonio Cero Santos. ¿Eh? No, nosotros no nos explicamos nada. No sabemos muy por qué. ¿Qué tiempo tenía usted trabajando? Tenía cuatro años. ¿Cuatro años? Entonces lo pararon, mamá. ¿Cuántas personas pararon? Sí, porque nos quedó limpio. Esto nos fuimos todos. ¿Eso fue ayer? No. ¿No hay una justificación? ¿Por qué lo cancelaron? No hay una justificación, ni nada. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Y qué le dices de tus soldados? Que yo no lo sé nada. Simplemente ayer nos llamaron. Nos dieron otra carta de cancelación y ya. ¿En qué área ha estado trabajando? En la bandería. ¿En la bandería? ¿Su nombre es ese? Marisol. Yo no soy botella. Quiero que me respondan. Yo soy de ellos. Esa gente me han cancelado. ¿Pero cómo fue? Cuéntanos. ¿Cómo usted supo que lo habían cancelado? Le dijeron que subiera a la carta. ¿Nada? Que subiera a la carta. Que fueran a buscar la carta. ¿Le dijeron a usted? Ajá. ¿Pero a qué vino la cancelación? El cambio de gobierno. El cambio de gobierno. Quieren poner su gente. ¿Le dijeron eso? Yo quiero que van a poner su gente. ¿Entonces por qué lo llamaron de nuevo? Que le van a pagar por aquí hoy día. ¿Le van a pagar por hoy día? ¿Cuánto? 500. 500 pesos. Estamos por la Vida de Recursos Humanos. Ajá. ¿Su nombre es? ¡Feliz roma, mi hija!